Vamos a salir a entregar un petitorio y también un pedido de audiencia para que se le baje el IVA al costo de las garrafas sociales principalmente y las tarifas de luz y gas, que vemos que hay muchos jubilados en este caso que no pueden llegar, tienen que optar o pagar los impuestos o poder comer dignamente. Este 2019 empezó bastante difícil, ya que esto que remarcaba hace rato hay un grupo concentrado que es el que se está llevando todo el dinero o la mayor cantidad de dinero para afuera y la mayoría, esto, ve sus ingresos devaluados por la inflación ves que son insuficientes, tenés tarifazos ya en enero que empezaron a correr y bueno, tenemos un cuadro social que va a ir en detrimento de los sectores mayoritarios. Que hoy es difícil llegar a una persona asalariada a fin de mes y poder cubrir todos sus gastos la gran mayoría, nosotros acá en la provincia tenemos muchas personas con trabajo informal que van juntando de apucho para poder llegar a cubrir los gastos mensuales el problema es que esas personas se ven con dificultades porque no pueden acceder a ningún trabajo estacional, temporal que le permita cubrir esos gastos así que se le hace muy difícil a las personas llegar a fin de mes. Gracias. 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 Gracias.